El 9 de mayo de 1982, en medio de la guerra de El Salvador, ocho miembros de una misma familia fueron sacados a punta de pistola de sus viviendas y hasta la fecha no hay rastros de ellos. Tanto era el amor de mi padre, que él quería que yo me fuera con él y lo llevaban torturado en la cama del pica y a lo lejos decía, cuídame al niño, cuídame al niño. Y se fue así la voz desvaneciendo poco a poco a lo lejos. Y me dijeron, tírate ahí al suelo, me dijeron. Luego me acostaron en el suelo y me echaron las manos atrás y luego me amarraron. Y me dijeron, vaya, vámonos, que a matarte vamos, me dijeron, vámonos. Hasta ahorita, pues, como le digo, eso está estancado. A las víctimas no se les ha resuelto nada. Y esta conmemoración, digamos, no se está haciendo en base a que el Estado esté respondiendo, sino que es la lucha de nosotros que ahí estamos siempre exigiendo nuestros derechos. Piden a la Fiscalía General de El Salvador que ayude a determinar el paradero de este grupo familiar. El llamado a la Fiscalía que los 150 casos que se han presentado, que nos regale el informe de cómo es el proceso que llevan y hasta dónde han sido investigados. Sostienen que las familias afectadas no tienen acceso a la verdad, la justicia, reparación del daño y la garantía de que estos casos no se repitan. Hoy las madres de los desaparecidos vienen a conmemorar su día también, no solo el caso de Natividad, en el monumento a las víctimas. Un monumento que debió ser restaurado porque está bastante destruido en un parque hermoso donde se invirtieron más de 27 millones de dólares, pero en un monumento donde no se ha apostado ni un 5 para ello. La última reunión de la Comisión de la Asamblea Legislativa no se ha reunido desde febrero para seguir con la discusión de la Ley de Justicia Transicional. Silvia Hernández, Telenoticias 21.